En este momento, desde las 10 de la mañana, en la Facultad de Deportes de la Universidad Autónoma de Baja California, se realiza la Expo Deportes. Algunos de sus alumnos nos hacen la invitación y nos explican de qué se trata. Ok, se trata de una Expo Deportes que se llevará a cabo el día de mañana en el asesoramiento de aquí de la facultad. Vienen las facultades de Arquitectura y Diseño, Ciencias Sociales y Políticas, obviamente nuestra facultad. Y pues el público en general puede estar presente. ¿Qué es lo que va a ofrecer la Expo Deportes al público en general? Va a haber presentaciones de proyectos y pues tendremos la asistencia del Club Soles y Águilas de Mexicali. Ok, se podrán ver diferentes materiales reciclables, los cuales serán como actividades recreativas para niños de preescolar, primaria y secundaria. Y también se pueden utilizar en tipo feria. Pues nosotros tendremos presentando proyectos que se podrán presentar en algún tipo de juego para niños, también podrán participar jóvenes como nosotros de nuestra edad y pues podría participar cualquier tipo de persona. Al público en general que están invitados a asistir a la Expo Deportes estará muy interesante y podrán aprender más sobre lo que es la actividad física y cómo hacer algún tipo de proyectos para alumnos de educación básica.